Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Solo Dios puede enseñarnos, solo Él puede expresar lo que quiere de nosotros. Por eso debemos estar dispuestos a ir hacia Él. En ese encuentro de nuestras vidas y de todos los hombres, su proyecto se hará claro y limpio, la paz de todos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza en el corazón y el sol despierto. Y el calor de la magia caminé con este otro ejemplo. Un primer lucero se enciende, anunciando al Rey que viene, preparando corazones a llárense los senderos. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza y mi corazón despierto. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza y mi corazón despierto. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza y mi corazón despierto. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza y mi corazón despierto. Hoy se siente una llama en la corona del viento, que arda nuestra esperanza y mi corazón despierto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo. Señor, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros, Cristo, en piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos esperar con amor solícito la llegada de tu Hijo Jesucristo, para que cuando Él venga y nos llame, nos encuentre velando en oración y cantando con alegría sus alabanzas. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ti Señor. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión rogándole, Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante entonces, lo que hoy nosotros estamos leyendo. Estamos en el tiempo de Adviento. Estamos iniciando en esta semana. Lectura del Evangelio de Mateo. Y aquí nos presenta al centurión que viene a rogarle a Jesús, mi sirviente, está enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Oñeñando ahí, imba a sube yeteréñan de llara, a se ayú a yerurende. Se, se te ayú a yerurende. El centurión, imagínense. Este que no es ni judío, que no es entonces de la religión de Jesús, seguramente que escuchó simplemente, hoy cuaina, hoy ya, la fama de Jesús, ¿verdad? Como nosotros sabemos que recorría por todas partes. Ya estamos en el capítulo 8 de San Mateo. Quiere decir que ya es un Jesús que ya ha predicado. Un Jesús que ya ha hecho llegar también la buena noticia. Un Jesús que ya ha predicado de las bienaventuranzas. Todos estos elementos nos hacen entender, queridos hermanos, la importancia de él escuchar, en primer lugar, la buena noticia del Señor y, sobre todo, responder. Queridos hermanos, en este capítulo, en realidad, lo que está haciendo este centurión, que no es, como decíamos, ni es judío, pero, sin embargo, ojendujina erai, ojendujina erai, todo lo que Jesús ya fue predicando. Los judíos, o su mismo pueblo, le está rechazando a Jesús. Pero se nos presenta un centurión que viene lleno de fe, que confía plenamente en Dios, que actúa a través de su Hijo, a través de Jesús. Lo está considerando prácticamente como el Mesías. Yo mismo iré a sanarlo, le dice Jesús, cuando este centurión viene a pedirle por la sanación. Pero miren la fe que tiene este centurión, porque dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y le pone esta comparación tan linda. Yo soy soldado, dice. Y entonces, le mando a alguien que haga, no hace falta, entonces, que yo mismo vaya, o sea, que esta es una fe, pero incondicional, entonces, de parte del centurión. Y le pone una comparación magnífica. Es decir, esta es la adhesión total, ¿verdad? Y esto es entonces lo que Mateo le está proponiendo a la comunidad judía, porque recuerden que San Mateo se está escribiendo para los judeocristianos o también para la misma comunidad de los judíos. Porque, ¿cuál es la promesa? ¿Cuáles son las promesas? Les está diciendo que en la persona de Jesús de Nazaret se han cumplido las promesas, que Dios realizó ese plan y ese designio que Él había dicho. A través de uno que no tiene nada que ver con nosotros, sin embargo, se adhiere totalmente, viene y dice Con este siervo que tengo, le dice el centurión. Y entonces continúa justamente y Jesús le va a responder. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Es decir, aquí está la enseñanza. ¿Cómo es que le tenemos a un Jesús tan cercano, tan a la mano, a quien le podemos hablar y le podemos pedir? Y sin embargo, nos rehusamos. Y tiene que venir uno que es extranjero, que ni conocía de esas promesas o no conocía bien todo lo que Dios ya había hecho y obrado con su pueblo y había prometido, era para Israel. Y sin embargo, tiene que venir este centurión a mostrarnos el estilo de fe y la adhesión total que nosotros tenemos que tener hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra iglesia, para que nos prepare a vivir el Adviento con un corazón humilde y lleno de amor, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que se recapaciten en el Señor y estén fortalecidos en la promesa de Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras familias, para que este tiempo de Adviento confiesen sus necesidades espirituales y recuperen la esperanza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que aprovechemos el Adviento para volver al Señor y compartir la espera en Él, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy yo te ofrezco, mi Señor En este viento de la espera preparar mi corazón para ser digno de tu amor y que cumplas tu promesa en mi merecer tu salvación Ven, ven, Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven, Señor A nacer en este pobre corazón Yo te ofrezco mi verdad No hace falta tu alimento No hace falta tu alimento Limpia en mí toda maldad Es el vino y es el pan Convertido en cuerpo y sangre De mi mayor necesidad Ven, ven, Señor A nacer en este pobre corazón Ven, ven, Señor A nacer en este pobre corazón Bendito seas, Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas, Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Dios nuestro Acepta los dones Que recibimos de ti Y ahora te presentamos Que esta ofrenda Realizada en el tiempo presente Sea para nosotros Anticipo de la salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno El cual al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando venga De nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En Vigilante Espera Confiamos Obtener Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron Y la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Y ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora con mucha fe Y confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que hoy decís reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Amén Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas El pecado del pecado del mundo A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Oración final Te pedimos Padre Que fructifique en nosotros La celebración de los santos misterios Con los que tú nos enseñas a amar Y adherirnos a los bienes eternos Mientras peregrinamos en medio De las realidades transitorias De esta vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Nos dirigimos a nuestra madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Que Dios les bendiga a todos La Virgen sueña caminos Está a la espera La Virgen sabe que el niño Está muy histérica De Nazaret a Penén Hay una celta Por ella van los que creen En las promesas Los que sueñan y esperan La buena nueva Abra las puertas Al niño Que está muy cerca El Señor Cerca está Él viene con la paz El Señor Cerca está Él trae la verdad La rejoina Él viene con la paz El Señor Cerca está Él viene con la paz Él viene con la paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video